Lo que quiero hacer en este video es descubrir si hay alguna forma rápida para calcular la suma de las raíces de cualquier polinomio y de hecho lo hay y por eso estamos haciendo este video, así que empecemos con el polinomio de segundo grado, digamos, pensemos en un polinomio muy general, digamos x cuadrada más a1x, donde a1 es alguna constante, más a2 igual a 0, muy bien entonces tú dirás, bueno oye y por qué si querías poner un polinomio de segundo grado tan general aquí porque este coeficiente es 1 y te voy a explicar por qué, suponte que tienes el polinomio ax cuadrada más bx más c igual a 0, entonces en realidad aquí lo importante es calcular las raíces, ¿verdad? Entonces podemos dividir de ambos lados entre a, entonces dividimos entre a, dividimos entre a todos estos sumandos y dividimos 0 entre a, que sigue siendo 0, esto sigue siendo 0, el detalle aquí es que éstas a se cancelan y nos queda algo de la forma x cuadrada más algo por x, más algo que es justamente con lo que empezamos, entonces déjenme quitar todo esto y seguiremos con nuestro procedimiento, muy bien, entonces digamos que este polinomio de segundo grado, sabemos que tiene 2 raíces, vamos a llamarles digamos r1 y r2, r1 y r2 son sus raíces, ¿qué significa que son sus raíces? Pues esencialmente que esta ecuación la podemos ver de la siguiente forma, x menos r1 que multiplica a x menos r2 es igual a 0, muy bien, entonces si nosotros empezamos a desarrollar este producto de binomios, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente, x por x nos da x cuadrada, muy bien, x por menos r2 es menos r2x, ahora vamos a ver qué pasa si multiplicamos este por este binomio, menos r1 por x tenemos menos r1x y menos r1 por menos r2 nos da más r1 r2 igual a 0, muy bien, ahora el chiste aquí es agrupar de forma correcta, entonces tendremos x cuadrada menos, vamos a factorizar el menos de estas x y tendremos r1 más r2 por x, muy bien, esto esencialmente es lo mismo que acá arriba ¿verdad? Tendremos menos por r1 por x es este término, menos por r2 por x es menos r2x y luego nos falta sólo sumar r1 por r2 y esto seguirá siendo igual a 0, entonces pensemos un momento en lo que tenemos aquí y en lo que teníamos al inicio, al inicio me dice que este coeficiente a1 sería lo equivalente en este caso a menos r1 más r2, muy bien, sigue siendo de la misma forma los polinomios, entonces a1 sería igual a menos r1 más r2, eso ¿qué significa? ¿quién sería entonces r1 más r2? Pues sería menos a1 ¿verdad? Si a1 es menos r1 más r2, entonces r1 más r2 es menos a1, entonces este caso no fue, no fue difícil, vamos a ver qué pasa con el de tercer grado, ok, entonces en el de tercer grado tenemos un polinomio de la forma x cúbica más a1x cuadrada más a2x más a3 igual a 0 y otra vez tú dirás ¿por qué aquí hay un 1? Bueno pues porque si no hubiera un 1 dividimos entre lo que hubiera como coeficiente de x al cubo, ahora bien, este es un polinomio de tercer grado y tiene 3 raíces, r1, r2 y r3 digamos, esto ¿qué significa? pues que x menos r1 al multiplicarlo por x menos r2 y que luego multiplicamos por x menos r3 debe ser igual a 0 por lo que nos dice en esta ecuación, muy bien, entonces la pregunta otra vez es ¿quién es la suma de de las raíces de este polinomio? muy bien, entonces vamos a hacer un... bueno algo, algo breve y algo rápido, si te das cuenta esto de aquí, este producto esencialmente es lo que calculamos antes, entonces lo que nosotros tenemos que multiplicar es este polinomio de segundo grado por x menos r3, entonces no voy a hacer todos los términos porque sólo me van a interesar algunos, ya verás por qué, digamos que empezamos a multiplicar con x todo este polinomio, entonces tendremos x por x cuadrada me da x al cubo, x al cubo, muy bien, ahora bien, ¿qué pasa si yo multiplico esta x? ok, digamos que multiplico esta x ahora por menos r1 más r2x, digamos por esto, entonces tengo menos r1 más r2 que multiplica a x por x que es x cuadrada, muy bien, y tendré otros términos que ya no me... no me interesan realmente ahorita calcularlos, muy bien, va a haber otros términos, eso es lo único que hay que considerar, ahora bien, ¿qué pasa si empezamos a multiplicar menos r3 por todo esto? tendremos menos r3 por x cuadrada es menos r3 x cuadrada y tendremos otros... otros términos y ya verás ahorita por qué no me interesa calcular los demás, si yo fuera sumando... bueno, esencialmente lo que hay que ver es que ya no va a haber otros términos de x cuadrada, ¿verdad? por ejemplo, x tendría que multiplicarse por este término que tiene x para obtener x cuadrada, o igual si queremos multiplicar menos r3 por alguno de estos y que nos dé x cuadrada sólo puede ser el primero, ok, entonces los demás van a ser términos de un grado inferior a 2, ahora bien, si nosotros sumamos, ¿qué es lo que nos queda? tendremos x cúbica y aquí podemos agrupar menos r1 más r2 más r3 que multiplican a x cuadrada, más otros términos que son de grado inferior, ahora bien, fíjate muy bien qué es lo que acabamos de obtener, acabamos de obtener que el coeficiente que antecede a x cuadrada es menos r1 más r2 más r3, pero eso debe ser a1, eso significa que r1 más r2 más r3 debe ser igual a menos a1, entonces esto va muy bien con nuestra idea porque estamos calculando de forma fácil la suma de las raíces de polinomios, entonces lo que nos gustaría es, bueno, ¿qué tal si tenemos un polinomio de grado n? Queremos calcular rápidamente cuál es la suma de sus raíces, así que esto lo vamos a demostrar por inducción, vamos a demostrar que la suma de las raíces es menos el primer coeficiente después del grado más grande, muy bien, que de hecho sería el de grado 1 menor, ok, entonces vamos a demostrar esto por inducción, significa que vamos a suponer que esta regla se cumple para un polinomio de grado n y vamos a demostrar que se cumple para el de grado n más 1, ok, entonces lo que vamos a suponer, vamos a demostrar por inducción y por lo tanto, vamos a suponer, suponemos lo siguiente, digamos que tenemos un polinomio de grado n, xn más a1x a la n menos 1, más todos los demás términos y esto es igual a 0, ok, entonces esta ecuación tiene n raíces, digamos que son r1, r2 y hasta rn, muy bien, esto que significaba, pues que x menos r1 por x menos r2, que multiplica a todos estos, x menos rn igual a 0, nos daba lo siguiente, nos daba x a la n menos r1 más r2, y así sumamos todos estos rn y que multiplica a x a la n menos 1, sumamos más términos y esto nos daba igual a 0, entonces, esto es lo que estamos suponiendo, tomamos un polinomio cualquiera de grado n, obtenemos sus raíces, hacemos esta multiplicación y al desarrollar nos queda una expresión de este estilo, esto nos lleva a suponer también que la suma de las raíces, la suma de las raíces, r1 más r2 y sumamos todas hasta rn es menos a1, entonces con todo esto que hemos supuesto, vamos a ver, pensemos ahora qué pasa si tenemos un polinomio de un grado mayor, entonces pensemos en lo siguiente, pensemos en x a la n más 1 más a1x a la n más... seguimos sumando hasta... no sé, hasta algún... hasta algún término y esto es igual a 0, entonces tenemos nuestro polinomio de grado n más 1 igualado a 0, entonces esto tiene n más 1 raíces ¿verdad? r1, r2, r3 y así hasta rn y rn más 1, estas son nuestras raíces, ¿qué significa eso? Otra vez que si yo multiplico estos, x menos r1 por x menos r2, si voy multiplicando hasta x menos rn y luego multiplico por x menos rn más 1 y esto lo iguala a 0, esto al desarrollarlo nos queda... bueno, aquí hay que... aquí hay que notar algo y es la esencia de la prueba, de la demostración, esto de aquí... esto de aquí justamente es lo que hemos calculado acá arriba, tenemos exactamente esto, entonces lo único que nos resta es multiplicar este polinomio por este binomio de aquí, muy bien, entonces esa es la idea y vamos a ver qué es lo que resulta, entonces si multiplicamos x por x a la n, lo que nos queda es x a la n más 1, ahora si multiplicamos x por este segundo término, lo que tenemos es... no sé, déjenme hacerlo con otro color, si ahora multiplicamos x por esto, por esto, lo que nos queda es x... bueno sería menos r1 más r2 más todos estos, más rn y x por x a la n menos 1 es x a la n, muy bien y seguimos con términos de grado inferior, ¿sale? Ahora, vamos a ver qué pasa si multiplicamos este de acá, digamos vamos a hacerlo ahora así, vamos a multiplicar menos rn más 1 por x a la n, nos queda menos rn más 1 por x a la n y seguimos sumando términos de grado inferior, entonces al final, al final si sumamos esto, si sumamos esto, ¿qué es lo que nos queda? nos queda x a la n más 1 y luego tenemos que restar r1 más r2 y así hasta rn, pero también restamos rn más 1, ok, entonces como aquí ya está el menos, tenemos rn más 1 que multiplica a x a la n y tenemos términos de grado inferior, muy bien, entonces lo que obtuvimos es que otra vez el coeficiente de... de x a la n resulta ser menos la suma de las raíces, muy bien, entonces lo que tenemos con esto es que la suma de las raíces, la suma de todas estas raíces de este polinomio de grado n más 1, debe ser igual a menos a 1 que es el coeficiente que antecede a... a x a la n, es decir 1 menos que el grado máximo, muy bien, entonces aquí ya hicimos la demostración por inducción, piensen en lo siguiente, si suponemos cierto para... para... para alguna n, demostramos que para el siguiente es cierto, pero ¿con qué empezamos? ¿verdad? empezamos con n igual a 2 y después demostramos para n igual a 3, demostramos para n igual a 3, pero ahora aquí lo que hicimos es, si suponemos cierto para alguna n, demostramos que es cierto para el siguiente, entonces tenemos que es cierto para 3 y por este argumento es cierto para 4, pero como es cierto para 4, el siguiente va a ser cierto y que es 5, entonces va a ser cierto para todos los... los... los grados... para todos los grados de los polinomios, en realidad estamos diciendo que cualquier polinomio cumple esta propiedad, muy bien, es como una demostración por un efecto dominó ¿verdad? Si es cierto para 1, lo que tienen las piezas de dominó es que si las acomodas y tiras una, puedes ir tirando una tras otra, tras otra, así es como demostramos por inducción, si suponemos cierto para 1, resulta que el siguiente también es cierto, entonces ya lo demostramos para todos, ahora piensen lo siguiente, tenemos la suma de las raíces, estas raíces podrían ser complejos, pero... pero a lo mejor a 1 es un número real, así que lo que está pasando a la hora de sumar estos es que las partes imaginarias se están cancelando, entonces no sé, quizás... quizás valdría la pena hacer un ejemplo, pero digamos que tenemos este, digamos, no sé, un polinomio muy raro, no sé, este podría ser x a la 7, menos pi por x a la 6, más e por x a la 5, menos raíz de 2 por x a la 4, qué sé yo ¿no? no sé, menos 3 igual a 0, y a lo mejor nos preguntan, oye ¿y cuánto vale la suma de todas las raíces? Digamos ser... este es un polinomio de grado 7, entonces tiene 7 raíces, si nosotros sumamos todas sus raíces, ¿cuánto vale? Ah, pues eso nos dice que es menos el coeficiente de un grado menor al máximo, entonces sería menos menos pi, que es pi ¿verdad? Entonces realmente esto es una herramienta muy buena y tú te preguntarás, oye ¿pero qué tal que no me dan un polinomio con el primer coeficiente igual a 1? Digamos ¿qué tal que me... que me ponen algo así como 7x a la 5, menos 6x a la 4, más pi por x al cubo, más no sé qué tanto, igual a 0, entonces dices ¿cuánto suman estas raíces? Bueno, recordemos que podemos dividir todo entre 7 ¿verdad? Porque... porque realmente no afecta a la ecuación, entonces si dividimos de ambos lados entre 7, tendremos x a la 5... a la 5, menos 6 entre 7, x a la 4, más pi entre 7, x al cubo y así sumamos y esto nos da igual a 0, muy bien. Entonces, ahora sí ¿cuál es la suma de las raíces de este polinomio de grado 5? pues es menos el coeficiente de un grado... de un grado menor que el máximo, entonces sería r1 más... más r2... bueno, la suma de todas estas raíces sería 6 séptimos, así que espero que hayas encontrado esto muy divertido y muy útil. ¡Gracias! ¡Gracias!